Hola chicos Hacía mucho que no Grabamos en la cama, sexy eh ¿No? Sí Hoy os traemos un vídeo así un poco más informativo A ver el tema está en que va a haber Unos pequeños cambios en el canal, que no son cambios ¡Palo bueno! ¡Se va! Son novedades sin más porque muchas veces os preguntáis cosas Y os contestamos por redes sociales Pero es que seguís y seguís Hay otra persona que nos estáis preguntando mucho Hoy no hay vídeo, hoy no hay vídeo, mañana hay vídeo ¿Por qué no ha habido vídeo? ¿Dónde está el vídeo? Entonces, pues vamos a aclarar unas cosas Sobre las subidas de vídeos. La cosa es que Han pasado ciertas cosas en nuestras Vidas personales como laborales Que no permiten que podamos Subir tantos vídeos. Y vamos a explicaros Un poco esto. ¿Aquí nos falta como un café, no? ¿O qué? Ya tío, no, no. ¿Una coca cola? ¡Cetita! ¿Puedes venir un segundo? ¿Qué pasa? Oye, es que Mira, no serías tan guay, tan Majo y tan adorable Nos podrías poner una coca cola Y nos aspeciné Pero tiene que haber un equilibrio entre esos Y los otros, porque si no, es como que Nos sobresaturamos de... Los vídeos, aunque hagamos También entretenimiento, echa la densidad Intentamos cosas nuevas Intentamos que no sea todo lo mismo Requiere más tiempo, porque al final nos esforzamos más En cada vídeo que hacemos, y el tiempo sigue siendo el mismo O sea, tenemos los mismos días de la semana y las mismas horas A lo mejor llevas tres semanas trabajando todos los días No hay ni un día de descanso, ni uno Y sé que es difícil verlo desde fuera Cuando no te dedicas a esto, ¿vale? Pero es así, de verdad, y ya llega un punto en que dices Stop, o te dan un perdido Y eso, o sea, simplemente deciros que va a haber un millón a la semana siempre, ¿vale? Pero el segundo iremos eternando Otro de los motivos por los que no tenemos tanto, tanto tiempo es por un proyecto secreto Todavía le queda mucho tiempo, ¿vale? Pero es que es eso, cada cosa necesita Evidentemente, pues, no os decimos casi nada, estamos haciendo esto porque... Decir ahí abajo, ¿qué creéis que es? ¿Será que estamos trabajando en una peli con Nolan? No En resumen, que va a haber siempre un vídeo a la semana El segundo, no sabremos si habrá o no Intentaremos que sí, y puede variar entre jueves y domingos Mirad lo que nos ha preparado Zetita No solo de finillos, sino que también nos traigo patatas y aceitunas ¡Tunas, qué guay! Gracias, Zetitra ¡Gracias, Zeta! ¡Gracias, Zeta! ¡10.000 euros! También me gustaría como compartir una pequeña cosa con vosotros Yo no estoy en un momento de mi vida en el que en mi alrededor esté todo bien, ¿vale? O sea, no apetece compartir esto porque es personal No es nada mío que me esté afectando a mí, sino pues a gente de mi alrededor Simplemente que hay momentos en los que no creo que voy a estar al 100% Porque es una cosa que me afecta personalmente Que al final si tú estás mal para editar, para grabar Exacto Que tienes que estar bien para grabar Porque eres bastante tú misma Si tú no estás mal y estás triste o lo que sea No puedes trabajar, ¿sabes? O sea, es que no puedes No puedes evitar un vídeo gracioso Cuando no te hace ninguna gracia, ¿no ves? Grabar, tío Es muy difícil Entonces también, pues ahora hay una época un poco jodidilla Y al final eso retrasa también el trabajo Sí, por favor Yo soy súper majos Estoy feliz, estoy bien, ¿vale? Pero simplemente hay cosas que pueden afectarle a otras personas que indirectamente te afectan a ti, ¿sabes? Y ya está Luego, actualizaciones más de otras cosas La Vox ha estado malita Pobrecita Y Franti se ha puesto malita a la vez que la Vox Sí Horrible Pau está ya casi bien Al 98% Pero he pasado tres días en cama sin moverme He estado con vértigos Es muy jodido, de verdad Si alguien ha pasado algún vértigo es muy jodido Así que, por favor, quiero que comente a alguien que haya pasado por ello Franti lo hemos tenido un pequeño sustillo Nos pasan unos días bastante malos, la verdad Porque que esté el mal afecta muchísimo a que tú estés mal Entonces, bueno, ha estado unos días muy malitos No sabíamos qué le pasaba Ya han tenido que operar Ha sido una operación bastante larga Y, nada, pues eso Hemos estado súper angustiados Y, bueno, la cosa es que Franti pues ya va a estar bien Y se está recuperando Y ya está Y ahora viene una súper novedad No todo es malo, evidentemente Están sucediendo cosas muy guays Y una de ellas es que nos vamos a Estados Unidos ¡Sí! ¡Hola! Nos vamos ya Y nos vamos a decir a dónde También si queréis comentar dónde queréis que nos vamos Nos iremos como dos semanitas, yo creo Y pack de poli O sea, vais a flipar, de verdad Os tenéis que seguir a tope, sobre todo por Instagram Porque ahí pondremos todo Va a haber un mega sorteo encima O sea, es que vais a flipar Aparte de lo de Estados Unidos Que estamos de verdad Que yo un día, de verdad Es que me tiro por la ventana de lo emocionada que estoy Ya, tío, estábamos en plan como Nos vamos a ir Y otra de las cosas que estoy súper ultra emocionada, vale En plan heavy Es que contactó conmigo Pull&Bear Para una cosilla Imaginaos mi cara de cuando vi el mail Fue como... Infarto, en plan heavy O sea, Pull&Bear es una de mis marcas favoritas En el mundo Que haya contactado conmigo Pues fue como... Oh my fucking people, que me muero Esto que contestaría el mail con... Voy a subir un vídeo próximamente Y el vídeo es porque tengo muchas ganas O sea, no es publicidad ni nada O sea, porque creo que es algo que os va a molar mucho A vosotros también Y la última cosa que vamos a decir es... Dilo, 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 dilo Ay, que tengo que trabajar Ya tengo hora para el cambio de look O sea, por fin Todas las fotos de mi Instagram Todas tienen un comentario de... Yo me la cuento el cambio de look Pero la cosa es que... Ya tengo hora El día 7, yo ya... Mi pelo va a cambiar Y ya está, chicos Ya está Esperamos haber resuelto vuestras mega dudas Y... Sabemos que este vídeo, pues evidentemente Solo lo hará ver... Pues nuestros mechas Pero creo que es necesario de vez en cuando Si hay algún tipo de novedad o lo que sea Hablarlo con vosotros para que lo entendáis El pack de police en The Motherfucking Tree Una semana nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Adiós chicos